En Royal Taxi ofrecemos un servicio cómodo, rápido y seguro. Llámenos al 732-21-1515, 732-29-9516 o al WhatsApp más 569-4100-7990. Además, su flota de taxis superior le ofrece servicio de traslado de mascotas y envíos. Atención las 24 horas. Royal Taxi, su flota de taxis superior. Maule Virtual, con el auspicio de Restaurante Pagamoya, Januario Espinosa 643, Opticaseus Eficiencia al ritmo de hoy, Funeraria Memorable, Jumbel 256 Linares y Royal Taxi, su flota de taxis superior. Presentamos Maule Virtual Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las informaciones aquí en Maule Virtual y Radio Piedra El Batro. Desde hoy, realizando la noticiera un poco al aire libre, pero bueno. Revisamos lo que ha acontecido durante este fin de semana en cuanto a las emergencias, porque durante la madrugada de este domingo, un incendio estructural se registró en la población Oscar Bonilla en calles en México con Uruguay. Dos viviendas resultaron finalmente afectadas por este incendio estructural que se habría originado aparentemente en una cocina. La situación obligó además a una primera alarma de incendio por parte del cuerpo de bomberos de Linares y quienes se concurrieron hasta el lugar durante varios minutos trabajando para lograr combatir justamente la emergencia. Vamos a revisar lo que ha dicho el segundo comandante de bomberos de Linares, Diego Chacón, una vez que logró ser controlada esta situación. Lamentablemente tenemos un incendio estructural, el cual afectó un domicilio en su totalidad. Favorablemente no tenemos bomberos lesionados ni personal lesionado. La emergencia ya se encuentra controlada, estamos a la espera de poder retirar al personal. ¿Solamente un domicilio? Un domicilio que fue afectado al 100% y un segundo domicilio que mantiene daño por agua. Bueno, el segundo comandante de bomberos de Linares, Diego Chacón, ha recientemente asumido en el cargo quien estuvo a cargo justamente de atender este llamado de emergencia. Cambiamos de situación porque además este domingo un accidente de tránsito ocurrió en calle Valentín Letelier con Yumbel. Se trató de una colisión de dos vehículos que habría dejado como resultado dos personas lesionadas. Hasta el lugar concurrió personal de seguridad pública municipal y SAMU para poder atender esta emergencia que por lo menos no pasó a mayores. Y durante esta jornada una linarense denuncia negligencia médica retraso en los servicios de atención para su madre, quien presentaba aparentemente un grado de infección. Conversó con nosotros y este es su testimonio. Lo que pasa es que yo tengo a mi mamá y ella hace dos años le dio un accidente vascular. Y hace dos meses le dio una infección a su piel. La trataron en el consultorio, la trataron en este y nos mandaban de aquí para allá. Al final de todo el caso tuvimos que llegar a urgencia. En urgencia nos mandaban para la casa, nos mandaban para la casa y nos daban ninguna solución. Hoy día vine aquí a hacer una radiografía y no nos daban ninguna respuesta sobre el dermatólogo que tenían que verla. Porque esto, ante todo, tenía que ver a un dermatólogo. Decían, no, es que el dermatólogo, el dermatólogo tenía que verla y el dermatólogo no respondía a nadie en nada. Todo el mundo la mandaba para la casa, la mandaba para la casa. Al final de las cosas, hoy día, yo fui a hablar con el director y les dije que iba a hacer esto público por la razón de que ya no daba más la situación porque en ninguna parte me daban una solución. Ninguna parte. Nada, nada. Me decían, no, es que tiene que esperar, tiene que esperar y tiene que esperar. Al final de las cosas, cada vez mi mamá se iba esperando, se iba su piel, le iba su pulando y todo. Hoy acudí aquí a urgencia, hice los trámites que tenía que hacer y ahora, imagínense que ahora que yo tuve que llamar a la tele, que tuve que amenazar, hacer una amenaza, que iba a hacer esto público, recién empezaron, consiguieron a la médico, consiguieron al dermatólogo, la están atendiendo, le están dando a la médico, andan corriendo con ella. Recién ahora que ya mi mamá, yo tuve que hacer esto público, que la atendieran público, que hiciera público la atención para que ellas la atendieran. Hay que acudir a los medios para que tengan una atención como corresponde, para que la gente tenga una atención como corresponde. ¿Cuánto tiempo tenemos que más seguir así, que la atiendan a uno con amenazas? Porque prácticamente uno tiene que hacer amenazas para que atiendan a tu familiar. Díganme ustedes, ayúdenme a solucionar este problema, a que esto, imagínense, no siga así, porque imagínense, cuántas personas han llegado aquí al hospital, la han mandado para casa, la han vuelto, la han mandado para casa, y al final la persona, ¿qué pasa? O fallece o se empeora. Y ahí cuando ya se empeora, cuando tiene que tener fiebre, cuando tiene que tener lo peor de lo peor, ahí recién la atienden. O sea, digamos, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar la situación de que pasó con mi mamá? Imagínense, amenazas, la tele, y ahí recién ellos están atendiendo a mi mamá. ¿Cuál es su mensaje o el llamar a la autoridad que usted podría hacer en este caso? Mi mensaje es que no tengamos que llegar a esta instancia para que puedan atender a una persona dignamente, porque esa es la palabra, para atender a una persona dignamente tuve que acudir a los medios. Bueno, y con esto hacemos una breve pausa, pero que es exactamente en un minuto, estamos de regreso con las noticias. Funeraria Memorable es comprensión, es asesoría, es empatía. Memorable es tecnología y logística. Funeraria Memorable es calidad de servicio y profesionalismo. Funeraria Memorable. Encuéntrenos en Yumbel 256 Linares o en www.funerariamemorable.cl. Bien, estamos de regreso para contarles que durante este fin de semana se realizó en la Alameda Valentín de Tellier el Festival de la Cerveza 2024, una actividad que mucha gente logró disfrutar con la participación de distintas marcas locales, provinciales, no solamente en el ámbito de la cerveza, sino que también en el área de la gastronomía. Veíamos por ahí helado noruego, hecho con plancha de nitrógeno. También la precordillera, conocido locales de Libre y de nuestra ciudad. ¿Cómo lo pasaron los linarenses? Vamos a revisar justamente algunas reacciones. No, estamos aquí disfrutando de la fiesta de la cerveza, todo bien, todo bonito. Uy, está refrescante, ¿no? ¿Perdón? ¿Está refrescante? Está refrescante, de hecho es la primera que me tomo y no creo que sea la última. ¿Qué es la fiesta? Hasta el momento todo bien, súper bien. Buenas chelas y buena música. ¿Qué rica? Sí, impecable. ¿Hoy a Vinionto, no? Segundo año que vengo. ¿Qué hora pareció en relación a la Alameda? Mira, la vez pasada vine como en la noche, así que no vi mucho, pero creo que ahora ha cubierto más o menos todo lo que esperaba ver, así que súper. La cerveza de acá, muy buen show, está entretenido, chiquillo. Si pueden venir a la Alameda a disfrutar del arte, vengan, muy bueno. ¿Ven a Vinionto, sí? Sí, siempre que podemos venimos, así que entete. ¿La cerveza está refrescante? ¿Es una facilidad de ver el peñón? No, rica, rica, para la ocasión especial. Más oficio. Sí, yo no veo cerveza, pero está muy bueno el evento. Que lo repitan siempre, incluyendo el rock, que lo agradecemos muchísimo. Bueno, sin duda una tremenda actividad, ojalá se repita. No hubo incidentes negativos que comentar respecto a lo que fue el Festival de la Cerveza 2024 y la Alameda. Cambiamos de tema porque en distintos sectores de la ciudad de Linares se ha percibido cierto nivel de inseguridad a raíz de la delincuencia. Es por eso que vecinos del sector oriente han pedido a la municipalidad instalar una caseta de seguridad pública municipal en la Villa Doña Agustina. Vamos a revisar justamente algunas palabras por parte de los dirigentes sociales. Somos los presidentes del sector nororiente, que hoy día estamos sufriendo lamentablemente muchos problemas con respecto a narcotráfico, a robos, incluso robos de vehículos, drogadicción. El alcalde hace muy poco, a través de un petitorio que lo hicimos con el concejal Carlos Castro, se dio y está atacando uno de los focos importantes ahí, que es el jardín infantil, el cual va a ser demolido esta semana. Pero aún así no podemos quedarnos de brazos cruzados en vista que esto va a tomar tiempo. El hecho de la demolución, una construcción de un nuevo recinto para ser un punto de seguridad municipal. En la Villa Doña Agustina tenemos una sede habilitada, que tenemos en Comodato, y queremos entregarla ya al municipio para que ponga en el sector nororiente, que a gritos lo pide, un punto de seguridad municipal. Algo importante, ya que en las noches el sector nororiente ha estado bien olvidadito. Bueno, acá estamos apoyando. Hace mucho tiempo que estamos trabajando arduamente ya formados los grupos de presidentes y estamos trabajando en lo mismo. Apoyando, estamos muy alejados. Nuestro sector ha crecido mucho. Ese es el tema, en que hemos abarcado muchas poblaciones, muchas villas nuevas. Ya no somos la población Emilio Guibi y Villa del Nevado, nada más. Somos muchos más. Entonces, necesitamos apoyo, necesitamos seguridad. Realmente estamos alejados, estamos solos. Así, yo les digo sinceramente que estamos solos. ¿Están graves, Carola, porque en el último tiempo se han reportado disparos en tu población? Sí, en mi población es como ya habitual. Estamos ya como un poquito ya... El temor grande, eso es las balas perdidas. Ese es el temor que nosotros tenemos porque tenemos muchos niños y a la vez muchos adultos mayores. En mi población es más del 60% de adultos mayores, los cuales ellos salen a la calle a la tardecita, con la fresca. Y escuchar balas perdidas ya es... Pucha, salen arrancando como pueden. Bueno, este petitorio fue recepcionado por el propio alcalde Mario Mesa, quien salió justamente al frontis del municipio para poder atender a los presidentes de las distintas juntas de vecinos. Estas son sus palabras. Porque primero, cuando los vecinos están organizados, todas las cosas se hacen mucho más fácil. De verdad, y se los digo de mucho corazón, nosotros vivimos estimulando para que las comunidades se organicen en las juntas de vecinos de manera territorial. En segundo lugar, buenas noticias porque la semana que pasó, no sé si ustedes vieron en Consejo Municipal, ese jardín Lucila es de la Junji, de Integra, perdón. Y nos tuvo que entregar en comodato para que nosotros, ahora que nos entregaron en comodato, podamos demoler. Vamos a demoler ese jardín porque es un jardín que está en desuso, nicho de delincuencia. Y ese punto lo queremos transformar a futuro como un punto de seguridad pública. Y en tercer lugar, es perfectamente factible y evaluable que las sedes sociales se transformen en puntos de seguridad pública. Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente que se puede producir? Que todas las juntas de vecinos urbanas y rurales van a querer exactamente lo mismo. Y Linares de todos es del sector urbano, del sector rural. Y nosotros no somos una policía armada, y esto lo quiero dejar muy claro. Somos una oficina comunal de seguridad pública. Yo quisiera que el gobierno nos diera más competencias, quisiéramos que el gobierno nos dé más facultades, y en definitiva, quisiéramos que el gobierno se haga cargo de la delincuencia. Desde el municipio, iluminamos espacios públicos, estamos presentes en el ABC de la emergencia. Nosotros somos la primera respuesta, la primera respuesta. Así que tomamos muy para bien el cómo trabajar con la comunidad de manera organizada y también pidiéndole el apoyo a las policías, tanto de carabineros como de investigaciones. Así es que, pero por de pronto, primero les vamos a informar cuándo vamos a demoler este jardín infantil integra, cómo hemos hecho otras demoliciones, y en segundo lugar, cómo fortalecemos la seguridad pública. Bueno, esperando que este proyecto se concrete y entregue, además, la respectiva seguridad a los vecinos en general, de las distintas zonas de la ciudad de Linares, pero destacar, como decía el alcalde Mario Mesa, no se va a poder instalar en todos los puntos. Por eso es importante ordenarse y gestionarse, como lo hizo la vía Doña Agustina, en conjunto a otras poblaciones aledañas, para poder contar justamente con este espacio a la brevedad posible. Con esto nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros y quédense atentos, porque en cualquier instante vamos con la noticia de última hora. Hasta mañana.